¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra del EUCO. Estamos aquí en un día extremadamente caliente. Hay muchísima información de último momento que vamos a compartir y vamos a tratar de analizar con ustedes, por supuesto, con los columnistas y con un invitado especial. Yo lo definía en la venta periodística, en la previa. Mario Neyri es el presidente del bloque de Cambiemos de Diputados y lo definíamos como el radical más amigo de la doctora Elisa Carrió. Es uno de los temas que vamos a tratar, seguramente un tema clave. El distanciamiento, la discusión, esta pelea entre Elisa Carrió y Mauricio Macri. Pero por supuesto que el tema Moyano es el eje, uno de los ejes de la jornada y ahora voy a tratar de explicarles por qué va a estar el gobernador Juan Manuel Urtubey de Salta. Si decimos que Neyri es el radical más amigo de Carrió, podemos decir que Urtubey es el peronista, el más enemigo, el más enemigo de Hugo Moyano. Sin lugar a dudas se han rechazado mutuamente. Y además nuestros columnistas, lo mejor de cada casa. La doctora Adriana Amado nos va a contar lo que ella piensa respecto del botín de la Corte Suprema, el Centro de Información Judicial, el botín de la Corte Suprema. El profesor Martín Tetás, muy buenas noches, nos va a decir, el dólar, ¿hasta cuándo va a seguir bajando? ¿Cuál es la cifra? ¿Cuál es el tope? ¿Cuánto más va a bajar? Y por supuesto el licenciado Federico Andajasi, haciendo alarde de su psicoanálisis, va a poner en el diván a Mauricio Macri y a la doctora Elisa Carrió. Pero déjeme que vaya directamente al hueso porque está ocurriendo algo sumamente grave en estos momentos y es mi intención comunicárselo. Hasta ahora no se le ha encontrado esta vuelta desde el punto de vista del análisis político de lo que está pasando. La definición es que Hugo Moyano está generando un grave desafío a las instituciones democráticas. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que ocurrió hoy en día. Un grave desafío a las instituciones democráticas. Todo el sindicalismo, todo el sindicalismo, de todos los pelajes, de todos los palos, más cercanos de Cristina, menos cercanos de Cristina, están atrincherados defendiendo a Pablo Moyano porque no ha citado la justicia. La justicia, obviamente, para que tenga que declarar y explicar muchas cosas que no se pueden explicar por ahora. La verdad, esta tarde hablaba con Graciela Ocaña, que es una de las principales denunciantes de las trapizondas y de los hechos de corrupción del clan Moyano. Ha sido amenazada varias veces por esa situación Graciela Ocaña. Fue tratada de cucaracha por Hugo Moyano y hasta hoy no hubo ni siquiera una simple declaración del colectivo, ni una menos, defendiendo ese ataque absolutamente machista de Hugo Moyano. Hasta ahora no dijeron nada. Pero esta tarde, Graciela Ocaña decía, no hay antecedentes de que todos los dirigentes sindicales, o por lo menos la inmensa mayoría, se opongan a una decisión de la justicia. Es una suerte de rebelión frente a uno de los poderes del Estado. Y ella recordaba, por supuesto, hay que salvar las distancias, no usan armas ni tienen uniformes, pero hay que remontarse a los caras pintadas, hay que remontarse a los caras pintadas en lo conceptual, en decir, yo soy la ley, yo estoy por arriba de la ley. Es lo que está planteando en estos momentos Hugo Moyano y la gente que lo acompañó durante toda la tarde y los que están acompañándolo desde el punto de vista de las decisiones. La verdad que es una suerte de extorsión lo que han hecho durante todo este tiempo. hubo declaraciones del juez Luis Garzoglio diciendo que fue amenazado de muerte a través de su esposa dos veces esta mañana. Pero esta tarde, Hugo Moyano, al lado casi de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en donde habita Jorge Triaca, que hace mucho que no habla de estos temas, Hugo Moyano planteaba con toda claridad la defensa de este juez que tiene varias causas en marcha por el mal desempeño que ha cometido. Esto decía Hugo Moyano esta tarde al lado de la Secretaría de Trabajo. Que el juez Garzoglio ha dejado sin efecto ninguna detención contra el Pablo Macriano. El juez Garzoglio ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios. Ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar respecto de todas las presiones, dice Moyano, elogiando al juez que, insisto, tiene varias causas y explicaciones que dar por su mal desempeño. Pero más allá de eso, más allá de eso, si el clan Moyano, que tiene varias causas judiciales por investigaciones de hechos de corrupción realmente graves en el gremio, está elogiando la grandeza de un juez, bueno, vaya pensando para dónde juega y qué es lo que está jugando ese juez en esta historia. Hay una situación que yo les comentaba recién que es también de gravedad institucional. Que la esposa de un juez que tiene algunas dificultades para desplazarse desde el punto de vista médico haya recibido esta mañana, entre las 11 y las 11 y media de la mañana, dos llamados telefónicos amenazando de muerte a la esposa del juez y al propio Luis Garzoglio. No se sabe quién los amenazó, pero me pregunto, ¿usted cree que Mauricio Macri, la gente de Mauricio Macri, puede llamar a la esposa del juez para amenazarlo de muerte? ¿Está en la lógica, en el pensamiento de Cambiemos, en la trayectoria de sus integrantes amenazar de muerte a un juez? Lo pregunto porque Pablo Moyano, que está todavía en Singapur, en un encuentro internacional, ha dicho que él, por orden del presidente Macri, la justicia está tratando de detenerlo y de meterlo preso. Por orden del presidente Macri. ¿Usted cree, viendo las trayectorias de cada uno, que alguien de las características personales de Macri va a llamar a la justicia para que metan preso a Pablo o a Hugo Moyano? La verdad que son situaciones absolutamente, absolutamente difíciles de creer. Mire, los Moyano están apostando al quiebre institucional. Están apostando al quiebre institucional. Hay que escucharlo al juez Luis Garzoglio cuando plantea esto de las amenazas y cuando dice que no va a detener a Pablo Moyano como le pidió el valiente fiscal Escalera. Escúchelo. No he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Mi cónyuge, mi señora, hoy recibió dos llamados telefónicos a las 11 y 10 y 11 y 20 de la mañana amenazándola de muerte. A ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella como conociéndola, como conociéndola por menar su vida. ¿Qué decían esas amenazas? Hacían alusión a determinadas contras vidas. Con otras vidas. Realmente gravísimo, ¿no? Realmente gravísimo. Amenazan de muerte al juez y a la señora esposa y con conocimiento de algunas características particulares que tiene la esposa del juez. ¿Sabe por qué yo digo que esto se trata de una extorsión a la justicia? ¿Sabe por qué creo que es una rebelión contra uno de los poderes de la Constitución y uno de los poderes institucionales? Porque Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano y muchos de los dirigentes sindicales que lo acompañan se creen igual que los caras pintadas que están por arriba de la ley. Se creen que con amenazas, con patoteadas, con extorsiones a la justicia, condicionando a la justicia, se creen que de esa manera van a poder zafar de la ley. El fiscal valiente Sebastián Escalera ha dicho que va a continuar, va a apelar y va a llevar el caso a la Cámara. ¿Qué pasa si la Cámara, que está en una instancia superior del juez, toma la decisión de hacer caso al pedido del fiscal y lo detiene a Pablo Moyano? ¿Pablo Moyano tiene coronita? En la Argentina no pueden ir detenidos aquellos que la justicia... Mire, no están las causas más graves del tema de la dirigencia sindical y de camioneros. El fiscal Escalera está diciendo lo siguiente, Pablo Moyano ha sido partícipe de una asociación ilícita para lavar dinero vinculada a la Barra Brava en convivencia con la Barra Brava del Club Atlético Independiente para hacer todo tipo de negociados. Con los viajes de los jugadores, con los viajes de los hinchas, con la venta de cosas en los alrededores de la cancha, con la venta de entradas, con un manejo del dinero absolutamente discrecional. Eso está diciendo. Y es una causa en donde ya hay por lo menos tres detenidos importantes. Entonces, compañeros de la comisión directiva de Pablo Moyano, Noray Nakis, por ejemplo, está preso. Está preso, por supuesto, el polaco Pretov, que es el guardaespalda histórico de los Moyano. Entonces, digo, también está detenido Pablo Bebote Álvarez, por supuesto, el jefe de la Barra Brava, el jefe de los patoteros independientes que ha hecho declaraciones como arrepentido, contando la verdad de cómo es el manejo absolutamente ilegal que han hecho los Moyano. La verdad, en Independiente han llevado adelante la misma metodología ilegal y mafiosa que han llevado adelante en el sindicato de camioneros, amenazando a la señora Petrocino. ¿Se acuerda de esa pequeña empresaria con camiones que la llevaron al borde de fundirla en su actividad a cambio de pedirle y de pedirle dinero? Bueno, en esa causa, por extorsión, hay dos integrantes de la Comisión Directiva de Camioneros que están procesados. La verdad que a esta altura da la sensación que la dirigencia sindical, en su gran mayoría, y es una de las cosas que me ha sorprendido, defiende sus privilegios, defiende sus negocios. Antonio Caló, el titular histórico de la Unión Obrera Metalúrgica, esos que ganan elecciones con lista única, esos que ganan elecciones y hablan de porcentajes, no hablan de cantidad de votos, porque participa muchísima, menos gente de lo que se imaginan. Entonces dice, ganamos por el 37% de los votos. Perdón, ¿cuántos votaron en la Unión Obrera Metalúrgica? Caló ha dicho, no se puede permitir que haya ningún detenido en la Argentina, ni una hora. No solo Pablo Moyano, no quiere que esté detenido, no sé, el Pata Medina, por ejemplo, también es un perseguido político. Marcelo Balcedo, es un perseguido político. Estamos hablando de este verdadero, el Caballo Suárez, ¿no es un preso que debe estar en la cárcel para Antonio Caló? No hay premio y castigo en una democracia, o viva la joda, si son amigos tuyos, tienen que quedar en libertad. La verdad que me ha asombrado. Lo de Caló no tanto, porque siempre que ha podido estar lo de Cristina, lo de Hugo Moyano, por supuesto, están con la misma concepción de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de somos perseguidos políticos, nos persiguen políticamente y por eso nos quieren borrar del mapa, nos quieren encarcerar. Con ese mismo discurso. Pero Héctor Daer, Carlos Acuña de la CGT, diciendo que la causa de Pablo Moyano es una causa que está llena de cosas infundadas, que es una causa que no existe, ¿cómo sabe la CGT eso? ¿Qué conclusiones saca? ¿Quién es la CGT para opinar y decir que no hay que responder a la justicia? Por favor. No se puede manifestar de una manera semejante todos los dirigentes sindicales, estamos hablando de las dos CTA, de Sergio Palazzo, estamos hablando, todos respaldando a Pablo Moyano como atrincherándose, como si fuera una omerta, como si fuera un aguantadero la actividad de la democracia. Eso es sumamente peligroso. Y mire, le voy a decir algo también preocupante. No solamente los dirigentes sindicales han defendido corporativamente a Pablo Moyano y han presionado sobre la justicia y siguen presionando. Los dirigentes políticos del peronismo no han abierto la boca. La oposición política no ha abierto la boca, salvo, enseguida vamos a estar hablando con él, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. En su momento los Moyanos dijeron Urtubey es nuestro límite, con Urtubey no queremos saber nada porque es la continuidad del gobierno de Macri. Urtubey ha dicho que los Moyanos me critiquen a mí, ha dicho Urtubey, es una medalla que yo me cuelgo, quiere decir que voy por el buen camino. Pero el resto de los dirigentes opositores no han dicho absolutamente nada con semejante intento de desafiar a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado. La verdad que a esta altura hay que decir que los dirigentes que quieren un país mejor y los dirigentes que quieren seguir con la mafia, hace 15 días, Jorge Fernández Díaz en el diario La Nación había definido una nueva manera de definir o de calificar a qué enfrentamiento, qué etapa de la discusión democrática estamos. Y él decía el debate, la lucha electoral es entre mafia o democracia. Hay demasiados sectores que han apostado a la mafia durante tantos años. Hay demasiado dirigente sindical ultramillonario con trabajadores pobres que no pueden explicar su patrimonio. Hay demasiados burócratas y jerarcas sindicales que hasta transan con muchos dirigentes empresarios para los verdaderos delegados de base honestos y combativos no permitirles que lleguen nunca a la conducción del gremio. Hace muy poquito se viralizó este audio y este video el dirigente sindical de Richard, el dirigente sindical uruguayo donde decía el mejor gremio no es el que más para sino el que mejor capacita a sus trabajadores, el que tiene más dignidad a la hora de crecer, el que tiene la posibilidad no de que sus dirigentes se enriquezcan sino de vivir y de pensar igual que aquellos a los que pretende dirigir. estamos en una situación realmente compleja lo de Moyano ha sido muy preocupante insisto no veo una reacción de los sectores opositores políticos si va a haber Gracielo Caño lo anticipó esta tarde un comunicado repudiando y llamando a que toda la clase política repudie este verdadero levantamiento contra una decisión de la justicia insisto qué pasa si la cámara que está por encima del juez toma la decisión de encarcelar a Pablo Moyano qué va a pasar en ese caso van a hacer paro paro de 48 horas paro contra quién paro a favor de quién es para que lo reflexionemos y sobre todo lo que tiene que ver con lo que está pasando desde el punto de vista político en la Argentina porque esto tiene que ver con que Cristina viene por todo eso siempre estuvo claro desde que en Rosario murmuró aquella definición vamos por todo ¿se acuerda? vale la pena recordarlo ahora lo ratificó máximo el príncipe heredero en un acto en Issaingó donde presentó un manifiesto que explica en detalle lo que significa ir por todo ir por todo en política es apostar al totalitarismo dice el diccionario de la Real Academia que totalitarismo es el régimen de gobierno en el que todos los poderes se concentran en una sola persona o grupo y donde las libertades individuales están abólidas mire se pueden utilizar sinónimos de todo tipo tiranía cesarismo absolutismo pero para los argentinos es mucho más claro y directo decir chavismo K ese es su objetivo ir por todo instalar el chavismo sin controles y sin límites que se lleve por delante a las leyes y que se lleve por delante a las minorías en su discurso Máximo propuso construir un frente patriótico para derrotar a Cambiemos y para poder terminar con lo que ellos denominan la revolución inconclusa Máximo en Ituzaengó planteando algunas de estas cosas la clase política argentina que obviamente aparte cuando la vea Cristina sale todo para el otro lado pero ustedes miren el viernes cuando la compañera saca un tweet con el tema del gas habla el otro día en el senado y terminan yendo para atrás ¿saben cuál es la garantía que tiene? es la potencia de la voz y que se para y que no les tiene miedo Cristina tiene una voz potente porque se para y no les tiene miedo ya dijimos que en su autocrítica el kirchnerismo sostiene que en los más de 12 años de gobierno su principal error fue la debilidad ellos dicen que fueron demasiado reformistas y que ahora van a ser muy duros insisto van a ir por todo ¿de qué manera? la propuesta que explicitaron sin que se les cayera la cara de vergüenza incluye una reforma constitucional que incorpore a los movimientos sociales o a los piqueteros como un poder más de la república juegan fuerte los muchachos ¿no? se quedaron a vivir en los 70 pero aquel infantilismo fracasado y criminal ahora le sumaron la asociación ilícita para enriquecerse en forma colosal mediante el saqueo del estado máximo hizo esta propuesta que ustedes veían en Tujangó parado en los 94 millones que declaró como patrimonio y a días de ir a declaración indagatoria y ser probablemente procesado por el juez Claudio Bonadeo si ese procesamiento se produce puede ser con o sin prisión preventiva pero ya sabemos que Máximo tiene fueros igual que su madre él le dice la compañera Cristina igual que su madre pero el tema es así el Senado aplicó la doctrina Pichetto y no permitió el desafuero ni de Menem ni de Cristina pero la Cámara Baja si autorizó el retiro de los fueros para que Don Julio De Vido fuera a la cárcel en donde todavía se encuentra aquel momento fue histórico en la Cámara de Diputados van a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que se resuelve dar curso al desafuero del Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Julio Miguel De Vido 176 votos fueron afirmativos no hubo negativos y hubo una abstención 176 votos positivos para quitarle los fueros a Don Julio De Vido seguramente Máximo Quirio debe estar atento a esa mirada debe estar pensando en lo que pasó y ni que hablar de Florencia que está acusada de la misma en la misma causa pero ella sí que no tiene fueros en esta situación Máximo planteó en su discurso un futuro gobierno nacional y popular para refundar la patria ante esta nueva crisis terminal del neoliberalismo de Macri así lo definen para la diputada camporista Mayra Mendoza las otras opciones a la vista los cuatro peronistas de la alternativa federal como Schiaretti Urtubey Massa y Pichetto dijo Mayra Mendoza son traidores al pueblo después le vamos a preguntar al gobernador Urtubey si él se siente traidor al pueblo duros ataques de la cámpora y duros ataques de los mollanos la verdad que los camporistas y sus satélites como el grupito de Martín Sabatella o de Leopoldo Moro han dicho que la moderación perdió peso como valor electoral y que su plataforma debe ser genuina y con espíritu rupturista por eso quieren potenciar lo que ellos llaman la democracia semidirecta referéndum plebiscito en el Instituto Patria que lidera Cristina y su mayordomo Parrilitudo en ese lugar esa es la fábrica de las ideas de estas ideas aseguran que los poderes fácticos utilizan el tema de la corrupción como una herramienta de desgaste a los líderes y a los movimientos populares es realmente increíble podemos ver rápidamente unas placas de esta propuesta de instalar el chavismo en la Argentina nuevamente ruptura que en el fondo monetario denuncia y renegociar esos acuerdos vamos adelante con la próxima placa Cristina Fernández de Kirchner para el tercer gobierno el plan de la cámpora contra los medios de comunicación por supuesto ahora le voy a contar los detalles vamos con las placas que sigue vamos rápido desfenestrar el discurso de la corrupción esto que les decía recién no son corruptos son perseguidos por los medios de comunicación y por la justicia adicta es la manera que tienen de cubrirse eliminar la figura del arrepentido por supuesto que quieren eliminar la figura del arrepentido si lo que ha permitido que se deschavaran y que funcionan importantísimos como José López como Claudio Huberti como tantos como tantos pudieran decir de qué manera era el sistema más colosal de la corrupción que existió en la Argentina de la democracia eliminar el tema del arrepentido como les decía establecer gravamen a la renta financiera la compra de divisas y a los patrimonios blanqueados a través de los bienes personales es decir violar la ley porque eso es secreto fiscal por supuesto vamos a la próxima placa y alguna de las propuestas de la cámpora para el tercer presunto gobierno de Cristina expulsar esto ya es del ridículo no se vuelve decía Perón no expulsar de manera inmediata a los soldados norteamericanos que se hallen en el país no he visto demasiado salvo ahí de guardia en la embajada pero bueno si saben donde hay ocultos soldados norteamericanos bueno está bien que los echen si están ocultos en la Argentina pero insisto no hemos visto ninguno por todo esto que les estoy contando están planificando ahí está refundar el Mercosur incorporando a Venezuela y por supuesto a Bolivia y por esto es que planifican destruir a Clarín y a sus aliados mediante medidas mucho más autoritarias como la expropiación en algunos casos bien al estilo venezolano y la idea de refundar toda la justicia con gente con su propia camiseta partidaria y así pueden extirpar a los fiscales y a los jueces independientes apoderarse de los medios y de la justicia es la columna vertebral de sus objetivos lo que le dije al principio ir por todo es totalitarismo y gobernar sin controles ni límites chavismo K mire el documento de la cámpora enumera esta serie de medidas que yo le estuve contando para tomar en forma urgente algunas son delirantes como veíamos otras son jurásicas esto de no cumplir con el fondo monetario expulsar a los soldados norteamericanos quieren reincorporar otra de las medidas proponen reincorporar al Estado a todos los despedidos del gobierno de Mauricio Macri y en lo económico lo que le decíamos recién ¿no es cierto? a la compra de dólares usted que quiere ahorrar en dólares le van a poner un impuesto es el manual del populismo falsamente progre que fracasó en todo el mundo incluso ahora en este manifiesto en este documento en esta plataforma electoral de Cristina proponen legalizar el aborto cuando durante 12 años 12 años o más era palabra prohibida ¿cómo justificará Juan Grabois su apoyo a esta nueva Cristina del pañuelo verde y su relación con el Papa? eso es lo que Cristina y su guardia pretoriana de la cámpora y máximo quieren hacer la siguiente pregunta inquietante es ¿lo pueden hacer? ¿lo pueden lograr? y la verdad que la respuesta básica es sí claro que lo pueden lograr en todas las encuestas Cristina se acercó en su intención de voto Mauricio Macri aunque crece la franja que dice que no los votaría nunca ¿se entiende? la mayoría de los votantes de Macri votan en contra de Cristina más que por los logros del gobierno de Cambiemos y la mayoría de los votantes de Cristina quieren que Macri no sea presidente por 4 años más esa es la foto actual puede cambiar mucho porque todavía falta aunque no tanto 10 meses para las PASO y 12 meses para las elecciones generales sea presidente por ahora la mayoría de las encuestas muestra que Cristina puede ganar y esa es la novedad más dramática hace unos meses era imposible un triunfo de Cristina y hoy es posible y ese es el tamaño del retroceso político de Cambiemos la segunda pregunta es si pueden volver al país al poder ¿qué están haciendo en ese camino? ¿qué elementos son los que favorecen el crecimiento de Cristina y la caída de Macri en las encuestas? miren el kirchnerismo en todas sus formas comanda el club del helicóptero hostigar e intentar derrocar al gobierno democrático es ponerle palos en todas las ruedas y en todas las situaciones posibles esa es su principal militancia es crachar en forma violenta a María Eugenia Vidal y no permitirle contacto con los ciudadanos aquí también silencio de radio del colectivo nunca más podemos ver algo de lo que fue ese escrache realmente humillante con la dignidad de las personas ¿no? un grupo de 30 personas de la CTA militantes del kirchnerismo insultando y gritándole y no permitiéndole el contacto con los chicos a María Eugenia Vidal y luego siguiéndola cuando ella se va con el auto pero lo peor de todo lo peor de todo es que la jefa espiritual e ideológica de estos grupos que es Ebe de Bonafini celebra celebra que lo hayan atacado y fomenta Ebe de Bonafini que se hagan estas cosas para que no puedan caminar por la calle y Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás en Chascomú que vergüenza fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacerle una buena mataola no terminó el acto sin terminar de hablar se asustó la sacaron por una puerta de atrás y a contramano porque los compañeros la corrieron yo estoy contentísima eso es lo que hay que hacer que no puedan salir a la calle como salimos nosotros que no puedan salir a la calle como sale Cristina bueno hay que hacer eso ella está contentísima que no puedan salir a la calle pide Ebe de Bonafini y esa es su concepción de la democracia la verdad que otra de las cosas que están haciendo es que ninguno de los dirigentes sindicales de la CTA o de SUTEBA que participaron de eso salió a pedir disculpas lo mismo que nadie salió a tomar distancia de Pablo Moyano ningún dirigente político peronista ya no solamente kirchnerista no repudian esa salvajada que han hecho con María Eugenia Vidal toda la oposición no dice nada calla y otorga digo otro concepto es inventar y difundir falsos secuestros y torturas como la de Santiago Maldonado en estos días se cumple un año o Carina la docente de Moreno armar operaciones que confirmen su teoría de que este es un gobierno represivo y pro imperialista fue tristísimo grosero lo que hizo la docente en Moreno me interceptó un auto subí arriba me subieron no subí y bueno pasó lo que ya todos saben mucho antes de que algunas de mis compañeras inclusive se hubieran enterado ahora no puedo dar detalles de ese episodio ¿usted alcanzó a ver a alguien señora? ¿alcanzó a ver? no no porque tenía una bolsa en la cabeza bueno todo una mentira todo contradicciones todo armado la verdad es que el concepto fundamental de los camporistas para que vuelva Cristina es aprovechar cada conflicto callejero que haya reclamo muchas veces legítimo para llevarlo al extremo de la violencia y el caos el encuentro de mujeres que hubo entre el EU fue el último ejemplo pero es algo que ocurre a cada rato podemos ver los incidentes mientras yo le cuento que activistas CAE de ultra izquierda con la cara tapada coparon la manifestación como lo han hecho con el colectivo ni una menos se apropian de los conceptos y terminaron todo con bombas molotov con elogios a Cristina y su banda de corruptos y eso que uno de los reclamos fue insisto por el aborto legal que fue el aborto legal fue puesto en debate democrático y parlamentario por Mauricio Macri y ocultado por 12 años por Néstor y Cristina pero bueno cada uno ve lo que quiere ver ¿no es cierto? contra los fanatismos no hay razones hubo balas de goma y 8 detenidos el último elemento que ayuda a Cristina son los errores propios del gobierno y la magnitud de sus peleas internas a cielo abierto mire la relación entre el presidente Macri y una de sus principales aliadas Elisa Carrió está al borde del precipicio en consecuencia el jefe del estado denuncia con impudicia una fragilidad política peligrosa e inquietante Macri está entre la espada y la pared y sin embargo Elisa Carrió lo sigue bombardeando con munición gruesa ya le dijo de todo que le había perdido la confianza por ejemplo lo condicionó como nadie le dio un plazo de 6 meses para que elija entre Daniel Angelici y ella lo presionó como pocos aseguró que si no hace lo que ella quiere se cae el gobierno está filmado siempre dije el presidente el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió y va a tener que elegir y tiene tiempo para elegir pero sabe que elige o cae elija Carrió erosionó la investidura presidencial como nunca antes pasó todos los límites y Cristina la cámpora y los presos de la media corrupción de Estado aplauden todo este espectáculo con esperanza ¿sabe qué pasa? no hay demasiados antecedentes en la historia de lo que ha ocurrido hoy una de las principales figuras de Cambiemos le inició juicio político a un ministro de Cambiemos cuesta entenderlo cuesta explicarlo la principal socia de Macri en términos simbólicos inició el proceso para destruir a un ministro y destituirlo designado y ratificado incluso en el día de la fecha por el presidente en el programa de Mirta Legrán la doctora Carrió fue bien clara dice una cosa dura, tremenda contra el ministro también dije que después dice que es una broma y la gente se desconcierta lo traté de bajar porque era tan importante lo que el presidente iba a anunciar que quise distender pero bueno el lunes lo presento la verdad que esto es mucho más grave que una calentura o un enojo puede ocurrir es muy probable imagina este escenario que ese proyecto de juicio político que hoy presentó la coalición cívica sea rechazado por la inmensa mayoría de los legisladores de Cambiemos y que solamente sea votado por el puñado de diputados que responden a Carrió o sea en lugar de aislar a Cristina la jugada dejaría aislada a Elisa Carrió una jugada autodestructiva imperdonable además que puede generar un cachetazo al narcisismo de Carrió y que eso lo obliga a disparar más misiles todavía Macri, Carrió y el radicalismo deben saber que están bailando sobre el Titanic que se están peleando en medio de una tormenta económica perfecta que necesita respuestas urgentes de la sociedad el espectáculo es patético están cayendo en todas las encuestas y sin embargo dividen a sus propios simpatizantes a sus propios votantes entre los que dicen no, no Lilita tiene toda la razón del mundo y los que argumentan a Macri no se lo puede herir tan profundamente ella dice que con Macri está en un divorcio tan transitorio como necesario están jugando con fuego amenazó con una posible ruptura en seis meses es decir seis meses antes de las elecciones tal vez las más trascendentes de la historia argentina mire la mayoría de los integrantes de Cambiemos insiste que estos temas deben tratarse puertas adentro es muy confuso para la sociedad asistir a estos dimes y diretes Paula Oliveto gran colaboradora de Alicia Carrió una de sus manos derecha lo dijo en TN aquí en este programa la semana pasada ¿por qué toman esta actitud de hacerlo en público? ¿qué pensarían de nosotros ustedes si ante las barbaridades que viene haciendo Garabano nosotros nos callasemos la boca? pensaríamos que nos convertimos en kirchneristas que seguimos al líder sin poder discutir absolutamente nada la verdad a esta altura me parece que es urgente la vuelta de la democracia la vuelta de la democracia interna en Cambiemos la vuelta de la política es necesario cuanto antes que el presidente Mauricio Macri de una vez por todas arme un consejo asesor político que convoque a todas las fuerzas que genere un espacio para que los debates más fuertes los más profundos se hagan puertas abiertas adentro perdón puertas adentro de Cambiemos y no de cara a la sociedad salvo cuando las diferencias sean realmente ideológicas y que valga la pena el debate de la sociedad pero a esta altura no se puede andar exhibiendo tanta debilidad y poner en riesgo al presidente de la nación ella dice Carrió que la impunidad no es negociable ¿a quién se lo dice? a Macri Rogelio Frigerio sale a contestarle que el jefe de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción es el presidente Macri ¿qué pasa? ¿qué pasa en esta situación? mire la reflexión que hizo Carrió conceptual dijo en un momento citando a Martin Luther King nunca tengas miedo de hacer lo correcto nunca tengas miedo de hacer lo correcto estoy absolutamente de acuerdo con ese concepto valiente y cargado de ética pero en la vida política existe el sentido de la oportunidad el manejo de los tiempos y las formas para decir y hacer lo correcto se puede tener toda la razón del mundo toda la razón pero hay maneras de decirlo sin pegarse tiros en los pies todos los días Macri recibe la embestida golpista de los kirchneristas del club del helicóptero Carrió y cambiemos no deberían darle pasto a las fieras y mucho menos tirarse tiros en los pies y mucho menos tirarles a la cabeza a su propio electorado eso eso es suicida le doy mi palabra bueno día complejo diputado Mario Negri primero muchísimas gracias por haber venido seguramente que tiene muchas cosas para decir para opinar en contrario o críticas con toda libertad quería una opinión general sobre este planteo que he hecho primero en el caso Moyano y luego en el caso Carrió en el caso Carrió tiene que invitarla a un programa porque me parece que una conversación larga la que debería mantener en el caso concreto del pedido de juicio político que ingresó hoy nosotros tampoco lo conocemos creo que debe ser por decisión de ella no quiso enviárselo tampoco a ninguno de los otros bloques no quería comprometer al interbloque no quería que se produzca una crisis en el medio de la difícil situación lo cual me parece saludable si es así yo soy amigo de Carrió de hace muchos años pero yo no mando sobre el pensamiento de Carrió ni ella sobre el mío por eso somos amigos respeto enormemente su valentía estuve al lado de ella muchas veces también se equivocó como ser humano a veces yo le decía son medio injustas con alguna gente pero la verdad que también la destrataron durante mucho tiempo y muchas cosas se verificaron después eso no le da derecho a nadie obviamente a sentirse dueño de la verdad eso es lógico pero lo cierto es que tiene una relación también con el presidente yo creo que se ve más que yo con el presidente o por lo menos durante todo este tiempo es la misma Carrió con la que se fundó la Cambiemos eso no, no, no nunca le había dicho que le había perdido la confianza que le quedaba seis meses eso por eso son respuestas que en ese caso las debe dar ella pero no va a romper creo Cambiemos yo trabajo sobre eso pero además porque sería una enorme frustración para la Argentina Cambiemos la semana pasada te voy a confesar porque una persona muy importante de la Argentina yo le mandé un mensaje de ese miércoles desafortunado que el ministro también hizo unas declaraciones que después aclaró pero la verdad Caravano cuando dijo que no era bueno para un país no, lo que sucede es que hay un momento muy sensible usted fíjese fíjate Alfredo justo estaba pelada la prisión preventiva que la cámara debe resolver sobre Cristina en segundo lugar venía una sentencia de Menem donde dos jueces han descubierto del mismo tribunal pero en otra sala vecino puerta de por medio de que transcurrió el tiempo teoría peligrosa por supuesto no puede haber justicia después de 23 años ahora dicen de todo pero no dice quiénes son los responsables yo he pedido una auditoría en el Consejo de la Magistratura entonces hubo una serie de desaciertos que se dieron que yo creo que es responsabilidad solamente de Cambiemos no de la oposición ¿por qué? porque estamos viviendo un momento muy particular en mi modestísima opinión y se lo dije a esa persona y creo que tenemos que dar señales muy claras porque la gente está en una silla eléctrica va en un tobogán y hay que traer primero tranquilidad estabilizar los mercados tenemos recesión procurar que no se caiga la actividad económica sacar el presupuesto nos quedan pocos días toda mi energía está puesta en ese sentido y me cuido y nos tenemos que cuidar todos en Cambiemos ministros diputados funcionarios y actuar en esa dirección porque saben de que se trata de un rumbo con dificultades y con errores pero además por lo que vos relataste anteriormente acá hay una decisión en algunos sectores que por primera vez en la historia un gobierno que no sea peronista si se lo pudieran despachar como dice uno por la ventana lo despachan obviamente que el gobierno ha cometido errores también y a veces innecesario entonces esa semana es responsabilidad nuestra si alguno se enoja le pido disculpas saben por qué porque eran evitables hay cosas errores evitables hay cosas que son inevitables y que vos pagas costo político está pagando una tasa de interés por semana del 70% a los bancos porque tienen miedo que se dispare que la corrida vuelva eso parece inevitable hay que bajarla lo más rápido posible pero quise poner un ejemplo ahora lo otro es evitable si pegó en el ángulo está bien pero no la traiga de afuera la meta dentro del arco entonces para mí hay un orden de prioridades en este momento en el país en segundo lugar has visto vos lo que está pasando yo salvo la década del 90 cuando la sociedad comienza a perder la capacidad de asombro creo que está en riesgo está en riesgo de la calidad institucional ¿qué pasa con los cuadernos? primero eran fotocopias entonces no servía después aparecieron los arrepentidos ¿qué han dicho de los arrepentidos? no es gente que fue en solidaridad con Macri a arrepentirse es decir que se fueron a autocondenar fueron a decir nosotros hemos cometido un delito y por confesarlo cuando dicta la sentencia me van a disminuir la pena una verdadera vergonza todo tratando de ocultarlo inocultable que es la media corrupción es decir la corrupción en la Argentina llegó a un límite que ha superado no hay escala para poder medirla todos los días hay un arrepentido más del vecino de la cuadra y en tercer lugar nosotros tenemos la obligación de salir de la crisis pero no hay magia la política tiene tres cosas esenciales en mi forma de ver que es verdad visibilidad de las cosas hay que decírsela a la gente y no perder la confianza Cambiemos tiene que reconstituir la confianza con la sociedad recibió un país hipercomplejo ahora con el diario del lunes fácil en aquel momento decía bueno si yo puedo hacer explotar todas las bombas juntas si ahora quien queda vivo nadie ni el gobierno hubiera durado eligió al filo de la navaja y a buscar financiamiento externo porque nosotros nos gastamos 30 mil millones de dólares más para vivir por año obviamente que con ese nivel de vulnerabilidad cuando estornuda en el mundo nosotros tenemos pulmonía además de eso entonces el gobierno cometió errores creo que hubo una sobre expectativa de la venida de las inversiones pero porque no se genera un espacio del punto de vista político donde se puedan debatir las cosas dentro el otro día con el tema del tarifazo del gas tan mal presentado tan a contramano de lo que la gente el propio Gerardo Morales radical gobernador de Jujuy dijo me enteré por los diarios yo también bueno y usted también no puede ser ustedes son parte del gobierno de una coalición de gobierno pero por supuesto que no puede ser y le voy a poner un ejemplo para que no se aburran los televidentes yo dije en Olivos en una reunión de todos los legisladores cuando comenzó el año que Cambiemos fue un prototipo que como los autos en vez de tener 3 años le dieron 4 años de garantía y 100 mil kilómetros nosotros hemos hecho 50 mil y estamos en boxe entonces Cambiemos tiene que hacerse un servi y más en la crisis una cosa son coaliciones cuando vos estás ganando y te va muy bien pero cuando tenés que domar una crisis y demostrar que además tenés capacidad para domarla por lo que heredaste por la hipoteca que tenés y por los errores que también podés haber cometido entonces creo que a eso apunta lo que decís vos hay que hacerle un servi Cambiemos ¿eso qué significa? ¿un relanzamiento del gobierno? ¿un cambio de gabinete nuevo? el problema no es de cargo porque fíjate que con lo de las tarifas inclusive han sido injustos algunos colegas no vos tuyo cada vez que el radicalismo aporta una idea dice que nosotros somos populistas nosotros hace un año hablamos de la tarifa plana ahora el gobierno la va a aplicar pero no fuimos a sacar un crédito por eso el año que viene vamos a tener tarifa plana ahora cuando vino la crisis del gas no fue porque el radicalismo propuso otra cosa nosotros somos minoría y se pidieron una sesión especial para voltear la decisión con el riesgo que además se llevaran todo con un amparo judicializado entonces no fuimos nosotros pero perfecto pasó quieren poner sobre la espalda la pongan yo apuesto a que la única posibilidad de que no haya frustración en la Argentina es eso y hay que resolver esta relación de la sociedad con Cambiemos que consiste en lo siguiente a mí me paran en la calle me dice Alfredo todos los días y me dice bueno por favor dígale al presidente veamos hay gente que está sufriendo los sectores medio mal y dice pero por favor que no volvamos atrás entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y leer bien nosotros no tenemos que empujar para que recule el camión sino para que tire para adelante ¿no? Diputado Mario Negri le hago la última le agradezco muchísimo que haya venido en un día tan delicado para hablar vamos a tener presupuesto el 24 bueno eso es un dato no menor una línea o dos líneas sobre Moyano y Urtube y quiero que me diga pero lo de lo de Moyano yo digo has dicho todo porque en realidad decir que va a parar un país porque te cita la justicia amenazar a generar que el miedo sea un instrumento pensar que el gobierno habla por teléfono y le dice a los jueces lo que pasa es que hubo una época que se hacía eso claro de esa manera y cree que todo el mundo es igual es más el gobierno ni sabe que pasa la justicia es más es más se han nombrado en esta etapa más de 250 nuevos jueces que han ganado por concurso que han pasado por el consejo de la magistratura entonces no y lo de Moyano yo creo que está mostrando una cosa no solo que atrasa que trae miedo si no tenés miedo preséntate a la justicia es como Cristina que te dice que le inventan todo en absoluto creo que merece el mayor de los repudios y también hay una cosa culposa porque hay dirigentes políticos que son honestos y hay dirigentes gremiales honestos y sin embargo le parece que si repudian la violencia son vigilantes son orquíos no le van a estar haciendo un favor al gobierno claro prefieren callar en una complicidad explícita en vez de condenar y así no hay democracia posible ni sella diputado Negri ha sido muy amable muchísimas gracias por haberme venido no, gracias a usted yo recién comentaba que me llamaba la atención el silencio de la dirigencia política opositora respecto de lo que tiene que ver con Moyano con esta suerte de desafío institucional a la justicia decía que había una excepción que era el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey porque en su momento Urtubey dijo si el clan Moyano me critica quiere decir que voy por buen camino Juan Manuel Urtubey el gobernador está en su provincia en Salta allí nos atiende periodísticamente muchas gracias y muy buenas noches gobernador ¿cómo le va? buenas noches Alfredo ¿cómo está? bueno la primera pregunta tiene que ver con eso ¿qué opina de lo que ha pasado alrededor de los Moyano esta tarde? yo lo caracterizaba como un abierto desafío a uno de los poderes del Estado hacer paro movilizaciones porque hay una situación una decisión de la justicia me parecía absolutamente improcedente pero quiero saber su mirada y por qué otros dirigentes del peronismo no salen a criticar o a tomar distancia de eso que a todas luces yo creo que la sociedad rechaza definitivamente creo que lo que vivimos es un espectáculo lamentable ¿no? porque pretender condicionar el accionar de la justicia por posiciones de poder relativo de quienes sean lo hemos visto con dirigentes políticos hoy lo vemos con dirigentes gremiales creo que la sociedad argentina va reaccionando frente a eso y al final del camino por más feos que sean esas situaciones que se vivan creo que son aprendizajes que vamos teniendo como sociedad ¿no? porque es importante que empecemos a acostumbrarnos a que cualquiera sea la posición que tenga uno tiene que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino someterse a la ley y me parece que cuando esto queda tan evidente es tan grotesco que huelgan los comentarios ellos han dicho que usted es la continuidad del gobierno de Mauricio Macri y que para los Moyano usted es el límite ¿eso qué significa Urtubí en términos políticos? ¿lo sacan del peronismo? ¿no lo quieren considerar un peronista más? lo que pasa es que lo que hay que ver es que entienden algunos por peronismo peronismo no es corporativismo peronismo no es impunidad peronismo no es corrupción peronismo no es nada de eso yo soy un militante que nació en el peronismo que cree realmente que se puede transformar la realidad mañana vamos a conmemorar el día de la lealtad nosotros en Salta lo vamos a hacer lanzando un refuerzo alimentario un plan para garantizar que los más humildes puedan realmente tener seguridad alimentaria para nosotros el peronismo es eso no es defender fueros no es defender posiciones de poder no es defender impunidad no es generar esas cosas pero soy consciente que en la Argentina se malentiende no solo al peronismo se malentiende la política por eso es el gran desprestigio que tiene nuestra actividad gobernador Lutubey usted que va a hacer mañana 17 de octubre día de la lealtad hay distintos actos hay un sector del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que va a estar allí con los intendentes con Gioja hay un acto en Tucumán que encabeza el gobernador Manzur usted de qué manera va a bueno va a interpretar ese 17 de octubre mañana para mí y para nosotros en Salta lo principal es entender cuál es el concepto nosotros conmemoramos la lealtad y la lealtad es con el pueblo no es un acto de dirigencia para nosotros y en esa lógica es que vamos a plantear y vamos a trabajar en un plan alimentario lo vamos a lanzar tenemos una feria todo el día para que nuestra gente pueda cocinar con nuestros productos que podamos garantizar vamos a reforzar más de 100 millones de pesos los planes alimentarios de acá a fin de año nuestro desafío es trabajar con la gente en estas cosas entendemos esa manera de militancia porque es legítimo que cada uno haga lo que quiera hacer y me parece buenísimo y avalo todo lo que hagan en cada provincia nosotros tenemos esta forma de conmemorarlo acá estaba pensando usted estuvo hace poco en un encuentro con este con Mohamed Yumnus que ha hecho un aporte en la relación con el tratamiento para superar la pobreza bastante particular si estuvimos nosotros ahora el fin de semana pasado en un encuentro mundial de valores en donde presentamos el plan y el modelo que venimos llevando a nosotros en salta de lucha contra la pobreza que a pesar de los enormes problemas que todavía tenemos en el plazo que venimos hemos demostrado que hemos mejorado sensiblemente y tiene que ver con esto con nuestra forma de entender desde mi mirada desde mi posición ideológica lo que es el peronismo o sea entender el compromiso con los humildes no en el discurso no en el acto repartiendo cosas sino fundamentalmente con la lógica del compromiso de vida Gobernador no es mi intención hacerlo pelear con sus compañeros de la alternativa federal pero digo hay algunas diferencias notables que han expresado cada uno usted dijo que bueno que cree que hay que quitar en los fueros a Cristina Fernández de Kirchner para que se presente a la justicia y para que si es necesario sea detenida en cambio Miguel Ángel Pichetto que estaba en esa reunión de los cuatro es el que lleva la bandera de mantenerle los fueros a Cristina y el otro tema ha sido con Sergio Massa Sergio Massa en las últimas horas en los Estados Unidos ha dicho que van a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso ha generado una discusión con el Ministro de Economía Dujovne cómo se posiciona frente a esos dos temas tan delicados Fondo Monetario Internacional y el tema de los fueros parlamentarios yo sostengo lo que vengo diciendo con el tema de fueros para mí ya no hay más espacio en el mundo moderno no solo en la Argentina para que haya privilegios no te pueden amenazar con un paro o con una marcha si tenés que ir a declarar no podés evitar ir a declarar o ir a prisión porque tenés un fuero por algún motivo en especial entonces lo que hay que entender es que nosotros conformamos un espacio común en donde acordamos que vamos a lograr que todas nuestras diferencias se puedan canalizar en unas primarias en agosto en la cual las distintas propuestas que tengamos desde el peronismo y desde otros espacios políticos y sociales que queremos competir juntos podamos poder en esa elección que la sociedad determine qué le parece más competitivo qué le parece mejor a dónde se siente representado entonces no hay que asustarse de las diferentes opiniones porque eso es lo que va a ser más vibrante nuestras internas en donde vamos a poder discutir sin pensamiento único creo que a la Argentina no nos hace bien el pensamiento único respecto de lo del fondo y el acuerdo con el fondo yo lo planteé el minuto cero me parece que la Argentina se apresuró en ir al fondo monetario ya fue bueno hoy lo que necesitamos es que trabajemos ¿por qué? porque la Argentina no puede volver a caer en default tenemos que cumplir nuestros compromisos que vamos a discutir permanentemente todo el propio gobierno lo firmó y antes de terminar de cumplir el primer mes ya lo había reconducido y eso es diálogo permanente pero la Argentina me parece que hoy lo que tenemos que tratar de hacer es generar un poco más de certezas porque más allá de la política creo que tenemos que ser muy prudentes en términos de que el ciudadano que no llega a fin de mes aquel que perdió su laburo aquel que trabajando tiene serios problemas porque no sabe cuánto más va a trabajar tener inestabilidad en donde no sepamos cuál es nuestro cumplimiento de compromisos internacionales cuál es la estabilidad de un sistema político y demás creo que hace mucho daño por eso yo aconsejo en momentos como esto que bajemos un poco los decibeles que está bien cada uno se posiciona electoralmente pero que pensemos primero en la Argentina y después en cada uno de nosotros Mayra Mendoza que es diputada nacional por la Cámpora ha dicho que ustedes cuatro que Schiaretti Pichet Tomás y ustedes son traidores al pueblo ¿qué representa ese debate con la Cámpora? ¿tiene realmente inserción en el peronismo por ejemplo en la provincia de Buenos Aires? Yo digamos no voy a desconocer la legitimidad del que piensa distinto a mí estoy en las antípodas del pensamiento de la gente que descalifica a otro porque tiene una mirada distinta no coincido soy consciente que ellos representan un núcleo duro de apoyo a la expresidenta de la nación que creo que nosotros tenemos que enfrentar y le tenemos que ganar en elecciones generales el año que viene porque la Argentina necesita ir para adelante y no para atrás pero la mirada autoritaria la mirada que en definitiva lo único que hace es plantear la negación del que piensa distinto ya vimos que genera consecuencias malas en la Argentina por eso no es mi espíritu polemizar con esas miradas creo que hasta respeto a los que piensan de esa manera la última pregunta y le agradezco mucho que nos haya atendido allí en su provincia gobernador Urtubey usted en los próximos días va a tener un encuentro para un seminario un debate con María Eugenia Vidal en la provincia de Salta tenemos acá en Salta en una iniciativa de medios locales la CIP la Sociedad Interamericana de Prensa va a sesionar cuatro días acá así que va a venir muchísima gente del periodismo de los medios y también dirigentes políticos entre ellos María Eugenia y tenemos previsto reunirnos hablamos con ella y con todos los gobernadores de Argentina con mucha frecuencia porque creo que en estos momentos más allá de la mirada y el posicionamiento político de cada uno lo decía hace un ratito hay que despojarse de banderías y ver cómo empujamos juntos para Argentina gobernador Urtubey muy amable muchísimas gracias por atendernos muy buenas noches muchas gracias a ustedes enseguida no más tengo mucho interés obviamente como ustedes en escuchar a estos columnistas de lujo que tiene palabra del EUCO saber cómo Adriana Amado la doctora nos cuenta esto del botín que fue en la Corte Suprema el tema de la información judicial como un debate tal vez como excusa o tal vez como eje del debate lo va a contar ella quiero escuchar respecto del dólar hasta cuándo va a bajar el dólar lo va a contestar el profesor Martín Tetas y el licenciado Andajás y va a poner en el diván de psicoanalista a la doctora Carrió y a Mauricio Macri ya venimos Centro Industrial Panamericana 36 un emprendimiento multipropósito único en su tipo comercializa Grupo Adrián Mercado No puedes estar en todas necesitas Tango Gestión Te la dejo picando Tango Software Crecer es posible Acá con Connie Mica Acá con Vale, Nico y Tincho Acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades Acá con Bauti Acá está Acá Salud Cobertura Médica Integral Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Es bueno que sepas que estamos ahí Grupo Emerger Compromiso Profesional Asegúrate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Odeño 18 825 Estamos Con Naranja Comprá en todos los super e hiper del país En Plan Z 3 cuotas 0 interés Todos los días, todo el año Aprovecha este beneficio exclusivo Que Naranja tiene para vos Pedí tu tarjeta en naranja.com Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana Y la de más de 5 millones de asegurados En Cienza desarrollamos Soluciones estratégicas que anticipan El rumbo de nuestro sector Los tratamientos en terapias especiales Cambian, los pacientes también Cienza, la salud es nuestro compromiso Música ... Bueno, arrancamos por supuesto este bloque con los columnistas y los vamos a convidar, se lo merecen con un vinito y vamos a brindar. Pero Adriana Amado nos va a contar cómo es esto de la información de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, se habló mucho la semana pasada de que ese era un poco la manzana de la discordia entre el presidente de la Corte Suprema saliente y el nuevo. Y me parecía que nadie había dedicado ningún momentito a explicar, sobre todo a la gente que no conoce el tema, de qué se trataba el SIG, que es el Centro de Información Judicial. Esto fue una idea que surgió en el 2006 de, de alguna manera, sacar las sentencias del ámbito del expediente y del... Aportar transparencia. Exactamente. De alguna manera se empezó a ver que se judicializaba cada vez más la cuestión política y que había mucho cuestionamiento también a los jueces acerca de cuáles eran los fundamentos de las sentencias. En 2008 nace lo que María Burden, que es una de... que está a cargo del Centro de Información Judicial... Que estaba, que estaba. Bueno, y que en su libro, que se llama Medios y Justicia, tuvo el prólogo de Lorenzetti, que de alguna manera explican cuál fue la gestión de este proyecto. Ellos lo que planteaban era que, bueno, ante esta necesidad se genera y en el 2008 se convierte en, ellos dicen, en un medio de comunicación. Sí. Es una agencia, es una oficina de prensa judicial. Sí. Y vos sabés que, buscando los antecedentes, encontré que en el 2011 tuvieron como su bautismo de fuego, que tiene que ver con un personaje hoy de nuevo en la palestra, que fue el pedido de exhorto de la justicia suiza por las causas asociadas con Hugo Moyano. Ese anticipo... Dicho sea de paso, él se paró de mano, hizo paro, generó una situación como la de hoy y eso nunca se concretó. Y además se generó otra cuestión que también tuvo que ver con otra gran transformación de la justicia, ¿por qué? Porque en ese momento que el Centro de Información Judicial anticipara fue muy criticado, especialmente por Verbisky, por Julio Piumato, que planteó también una objeción a esa modalidad, salió en ese momento el Centro de Información a justificarse, pero lo cierto es que en el 2013 aparece otra oficina de prensa, otro medio de comunicación institucional, que fue InfoJus bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La cuestión es que todos están muy orgullosos de InfoJus, están muy orgullosos del Centro de Información Judicial, pero lo cierto es que ahora sí se acceden a la sentencia, sí para los periodistas ha sido una fuente de información muy importante, pero lo cierto es que la pregunta es, ¿está más transparente la Corte Suprema ahora que hace un tiempo atrás? Hay un índice, que es el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, que dice que, este es el índice número 10 que se hizo en el 2017, que Argentina calló un poco en lo que es la información disponible en Internet. ¿Por qué? Porque una cosa, y es lo que pasa con todas las oficinas de prensa, una cosa es la información que el organismo quiere mostrar y otra es la que los ciudadanos necesitamos pedir. De hecho, Poder Ciudadano ha hecho algunos pedidos de acceso a información a la justicia en general y particularmente al que hizo, a la Corte Suprema, no fue respondido. Con lo cual es, digamos, una paradoja que a veces el órgano que después convalidó con muchas sentencias el pleno acceso a la información pública, bueno, en este caso lo tengo un poco restringido. Yo te decía que bajó entre el 2016 y el 2017, 12.8 según este índice internacional y Argentina ocupa el puesto 16 de los 34 países de Latinoamérica. Es decir que tampoco es el organismo más transparente. Más transparente, no es la paración. Entonces acá un poco se genera también estas suspicacias que tienen que ver con, bueno, ¿para qué sirve? ¿Están haciendo, digamos, información institucional? ¿O es un medio de comunicación? Como ha dicho en su libro María Burden y el juez Lorenzetti. A mí me parece que los medios necesitan tener la, digamos, ser ajenos al organismo. Las oficinas de prensa son muy útiles, pero más que comunicar lo que quieren, a veces es lo que se pregunta. Lo que se pregunta. Lo dice Adrián Amado, y cuánta gente se está preguntando, ¿qué hago, tetas con el dólar? ¿Hasta cuándo va a bajar? Porque sigue bajando, sigue bajando. ¿Qué hago, le cuento o mejor los dejo que esperen una pausa? Déjalo para vos, guardate la información para tus dólares. Mira, Alfredo, hoy el dólar cerró en un número casi mágico, cerró exactamente el dólar mayorista. ¿Por qué hablo del dólar mayorista? La gente normalmente mira la pizarra Banco Nación, ¿no? En el home banking, se meten, miran el home banking y dicen, no, cerró a 37, 37.10, ayer 37. Pero el dólar que genera las intervenciones del Banco Central, el que opera el Banco Central, es el dólar mayorista. Es decir, que realmente importa para las operaciones económicas en la Argentina. Ese dólar cerró hoy a 36 pesos. ¡Epa! 36 pesos. ¿A dos de la banda de abajo? Sí, pero esa banda de abajo, además, se va moviendo. Es decir, hace, ustedes saben, desde principios de este mes, empezó a operar un sistema de bandas cambiarias en la Argentina. Ese sistema de bandas cambiarias, en muy resumidas cuentas, el Banco Central dice, bueno, si el dólar se mueve entre 34 y 45, nosotros lo miramos por televisión. Que haga lo que quiera, no pasa nada, sube, baja, no nos metemos. Pero guarda con que el dólar se vaya más para abajo de la banda de 34 o más para arriba de la de 44. Hoy la de 44 parece lejana. Más bien parece estar cercana la banda de abajo, la banda que motiva, en todo caso, las compras de dólares por parte del Banco Central. Ahora, fíjate una cosa, Alfredo. Esos 34 se van moviendo un 3% por mes. Para fines de octubre, esa banda de intervención, el piso, ya está en 35. 35. En dos semanas. En dos semanas el piso está en 35. Si el dólar sigue bajando al ritmo que viene bajando, no tiene mucho más para bajar. En dos semanas ya va a estar cerca de 35. Y ahí vamos a ver al Banco Central, en ese caso, comprando dólares para que no baje más. Y en ese caso, si realmente ocurre eso, sería una sorpresa para muchos que ocurra tan rápido. Muchos pensábamos que esto iba a ocurrir tarde o temprano, que esa era la salida que tenía el modelo nuevo, la válvula de escape para la presión tremenda de las tasas tan altas que estaban ahogando la producción. No pasa nada, decíamos, porque si el dólar opera en la parte baja de la banda, el Banco Central compra dólares y cuando el Banco Central compra dólares, entonces emite pesos, paga con pesos esos dólares, llena de un poco más de pesos en la economía, baja la tasa de interés y como son pesos que quiere la gente, no generan necesariamente inflación. Pero esta intervención podría ocurrir antes. Una salvedad quiero hacer. Hoy, como muchos saben, el Banco Central está desarmando en cinco tandas consecutivas la famosa bomba del EVAC. Sí, hoy fue un super martes. Hoy fue un super martes, pero en realidad la prensa le presta demasiada atención al martes y el super día no fue hoy, el super día es mañana, el super día es el miércoles. ¿Por qué? Porque, ¿cómo opera este mecanismo, Alfredo? Vos hoy licitabas el EVAC, eras un particular, decías, sí, quiero comprar. Comprabas, no comprabas, el Banco Central reciente acredita a los que no compraron los pesos en su cuenta el día de mañana. En resumidas cuentas, sobraron hoy en la licitación del EVAC 120 mil millones de pesos, Alfredo. Hay 120 mil millones de pesos que no encontraron novia en el mercado de las EVAC, que no fueron a las EVAC. ¿Por qué? Porque el gobierno a propósito restringe la cantidad de EVAC que entrega, el Banco Central entrega pocas EVACs, justamente porque quiere ir desarmando la cantidad de EVACs. Pero claro, esto es como el agua, no se evapora, alguna parte va a terminar yendo. Entonces, uno dice, bueno, mañana es el gran día, porque cuando esa plata entre en la cuenta de todos estos ahorristas, queremos saber si esos ahorristas van a ir a buscar tasa, o sea, van a ir a buscar algunos de los instrumentos en pesos, alternativos que les ofrece el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, o si alternativamente van a ir a buscar dólar. Yo digo, guarda, no descartemos que mañana pueda haber cierta tensión sobre el dólar, de hecho en la semana cierta tensión sobre el dólar. Hoy parece otro escenario, hoy parece un escenario donde todo el mundo está tratando de buscar esas tasas del 70% tan atractivas, nadie espera una devaluación grande del dólar ahora, pero hay 120 mil millones de pesos sueltos mañana, recién a fines de esta semana, si yo veo el dólar tranquilo que sigue operando alrededor de 36 pesos el mayorista, a fines de esta semana, te digo, Alfredo, el Banco Central tiene la batalla ganada, recién a fines de esta semana, pero todavía falta esta semana. Pregunta corta para respuesta corta. Si eso pasa, ¿las tasas van a ir lentamente bajando también? Sí, porque además las tasas van a empezar a anticipar, ya hay mayor demanda de pesos, ya no hay tanta demanda de dólares, si eso pasa, insisto, esperemos a ver qué pasa mañana, esperemos a ver qué pasa el jueves, pero si para fines de esta semana el dólar se mantiene sin calma, no hubo grande sobresalto de ayer, y buena parte de estos 120 mil que sobran, van a buscar tasa en vez de ir a buscar dólar, entonces probablemente más temprano que tarde esté el Banco Central operando, tal y como preveíamos en la parte baja de la banda cambiaria, comprando dólares, entregando pesos y haciendo ceder un poco las tasas de interés. Si veo alguno de esos pesos sueltos por ahí, ¿qué hago? Por maduras, agárralo, ponelo al 70% de pocas cosas que rindan eso en Argentina. Mire, el licenciado Federico Andajás, psicoanalista, él va a poner en su diván a la doctora Carrió, a Mauricio Macri, y también al ministro Garabano. Yo no me lo pierdo, usted no sé, ya venimos. Centro Industrial Panamericana 36, un emprendimiento multipropósito único en su tipo, comercializa Grupo Adrián Mercado. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Innovación permanente. Vagó, ética al servicio de la salud. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. Pavi. Se imagina, ¿no? No, se imagina. Carrió, Macri, Garabano en el diván y el licenciado Federico Andajasi. Efectivamente, Alfredo, hoy viene el licenciado matrícula 20.241. Cuando uno acuesta bien el diván, tiene que dar el número de matrícula. Posa que yo escuchaba con mucha atención, no solamente tu editorial, sino lo que estabas hablando con los invitados, y tomé algunas notas. Es notable cómo Lilita Carrió se instaló como el super-yo de Cambiemos. Es más, yo diría que en algún punto Lilita Carrió es el super-yo de la República. Se institucionalizó en ese lugar. Estricta, inflexible, un verdadero super-yo. Ahora bien, ¿qué es el super-yo? Porque mucha gente no tiene por qué saberlo, por supuesto. Bueno, el super-yo es un concepto freudiano. Freud establece tres categorías para describir el aparato psíquico, que es el yo, el ello y el super-yo. Bueno, justamente el super-yo, estos tres elementos representan la lucha. La lucha frente a la cual surge esto que somos cada uno de nosotros. Y bueno, todas estas fuerzas antagónicas que se dan dentro del aparato psíquico componen nuestra vida social, nuestra vida cotidiana. Y la resultante es lo que somos. Exactamente, la resultante es esto que somos. Bueno, yo te decía que Lilita Carrió representa al super-yo, que según las propias palabras de Freud, es la instancia moral. Es la instancia moral incorruptible, insobornable. Y es claro, es el lugar donde se internaliza, por así decirlo, las normas, las reglas, la ley. Es decir, el super-yo representa los pensamientos morales, los pensamientos éticos recibidos por la cultura. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Y se rige por el principio moral, por la conciencia moral, que es la capacidad crítica, decía Freud, del reproche. Que es lo que estamos viendo justamente ahora en este momento. Es espectacular, es una definición exacta de Carrió. Absolutamente. Más, claramente Lilita Carrió ocupa este lugar en Cambiemos, pero no solo de manera metafórica. De verdad que no, porque reúne en su persona muchas de las características que conforman el super-yo freudiano. Es una persona profundamente religiosa. Ahí tenemos ese componente del cual también habla Freud. Muchos de sus conceptos son en realidad preceptos, preceptos, preceptos religiosos, todo el tiempo habla de Dios, habla de la moral y habla de la virtud. Bueno, todo esto constituye, pero perfectamente y al pie de la letra, el super-yo freudiano. Y por otra parte, encarna los principios republicanos, la constitución, las leyes. Y acá hay algo interesante, ¿no? Porque ella no se mueve un ápice de las tablas de la ley, de la dura piedra de la ley. Ella sí puede moverse en distintos ámbitos, puede fundar movimientos, puede participar de distintos frentes. De hecho, todo el tiempo se está moviendo. Ahora, lo que permanece invariable en Lilita Carrió son sus principios. Lo inmutable. Totalmente. Y por eso, tantas rupturas. Porque la verdad que no es una característica de la política mantener estos principios de manera inmutable. El perolismo, la verdad, es que lo refleja bastante bien. Y yo creo que la sucesión de rupturas de Lilita Carrió habla precisamente de esta característica de ella. Pero Freud establece otra instancia opuesta al super-yo, con la que todo el tiempo tiene que lidiar. ¿Cuál es esa instancia? El ello. El ello. El ello permanece en las sombras. El ello es inconsciente, dice Freud. Trabaja casi de espaldas a nosotros. Y consiste en esa instancia que quiere satisfacer los deseos y las pulsiones, decía Freud, de manera inmediata, de manera ciega, de manera inaplazable. Por supuesto, sin considerar riesgos, sin considerar peligros, e incluso la propia integridad física. O sea, así como el super-yo es cultural, el ello es primitivo. Ahí están los instintos, están las pulsiones, es esa especie de cavernícola que quiere a toda costa llegar a conseguir, dice Freud, el placer. Y en ese caudal poderoso de pulsiones, de instintos, aparece eros y tánatos, la vida y la muerte. Y ojo con esto, porque el super-yo también puede ser muy peligroso. La pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. Y se rige el super-yo con una frase que vos decías, porque es el principio del placer. El vamos por todo. Ese vamos por todo, bueno, eso es el ello. Y en esta metáfora freudiana, así como claramente Lilita se ocupa el lugar del super-yo, hay una cantidad de fuerzas oscuras, desconocidas para nosotros inclusive, inconscientes, por decirlo de alguna manera, inconscientes porque no las conocemos, que permanecen en las sombras. ¿Quiénes son? Bueno, justamente aquellos que Carrió identifica en la figura de Angelisi, en la figura de Garabano, de Falvo. Claramente, digamos, viste que los describe todo el tiempo como algo oscuro que está ahí operando en las corporaciones. Y según Carrió, quienes, digamos, corporizan aquellos que quieren la impunidad. La impunidad, digamos, para todos. Esto dice Carrió, ella habla de una suerte de pacto. Por supuesto, pasando por arriba la ética, pasando por arriba la moral, y todos esos principios, digamos, que representa Carrió. Y ella dice, no cuenten conmigo para eso, y no se puede negociar con Carrió. Pero, digamos, en ese punto realmente es como el superyo, no se puede negociar. El pedido de juicio al ministro Garabano, del juicio político, es justamente la lucha entre estas dos instancias, el ello y el superyo. Entonces, en medio de este conflicto, la gran pregunta, la gran pregunta por estos días es, ¿de qué lado está Macri? ¿De qué lado está Macri? Por una parte, bueno, lo vemos que contemporiza con Lilita, lo vemos en la foto, lo vemos en las reuniones, pero, por otra parte, respalda a Garabano y a todos estos personajes que Carrió sale a enjuiciar. Entonces, en este punto entra en escena el tercer elemento del aparato psíquico que describe Freud. ¿Cuál es? El yo. El yo. El resultado de todo eso. Bueno, ¿qué es el yo? ¿Quién es el yo? Bueno, dice Freud, el yo es la instancia psíquica que tiene que mediar entre las otras dos instancias, el de las pulsiones desenfrenadas, providentes del ello, y la instancia moral que proviene del superyo. El yo, entonces, es el que hace posible conciliar estas dos exigencias. Por un lado, las exigencias morales y, por otra parte, las exigencias pulsionales, libidinales, para decirlo en términos de Freud. Entonces, si el superyo se rige por la moral y el ello por el principio del placer, el yo tiene que manejarse, ¿por qué principio? Por el principio de realidad. Entonces, es el que tiene que poner a negociar a estas dos instancias, de acuerdo al panorama que presenta la realidad, por supuesto. Entonces, el superyo puede ser tan nocivo, yo te decía, como el ello, y en este punto, hablo de Carrió concretamente, y, por supuesto, el lugar de Macri es este lugar del yo que tiene que mediar en estos dos puntos. Con la mayor certeza posible, él tiene que analizar ese principio de realidad. Así que, así como en el aparato psíquico, es el yo quien tiene que equilibrar este aparato, yo creo que lo que hace falta en este país es que el aparato político argentino encuentre esta instancia reguladora que en este momento está completamente desequilibrada. Lo dejamos ahí, licenciado, ya venimos en instantes con más palabra de Leuco. San Juan, tu destino de inversión. Mejora tu barrio. Mejora tu vida.